En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Las historias que hemos presentado hasta ahora, o mejor dicho, que hemos recordado, son historias de personas, individualmente consideradas. Hemos hablado de David, hemos hablado de Sansón, y hemos mencionado a Adán. Pero resulta que el pueblo como tal, el pueblo de Dios como tal, también tiene sus propios descubrimientos, y en este sentido, creo que el capítulo octavo del libro del Deuteronomio nos da una pista importantísima. Empieza diciendo, cuiden de cumplir con todos los mandamientos que hoy les ordeno. Si lo hacen, vivirán y se multiplicarán, y serán dueños de la tierra que prometió Yahvé con juramento a sus padres. Ahí le habla al pueblo en su conjunto. Pero luego pasa la segunda persona de singular. Acuérdate del camino que Yahvé tu Dios te hizo recorrer en el desierto por espacio de cuarenta años. Te hizo pasar necesidad para probarte y conocer lo que había en tu corazón. Si ibas o no, a guardar sus mandamientos. Te hizo pasar necesidad, te hizo pasar hambre, y luego te dio a comer maná que ni tú ni tus padres habían conocido. Quería enseñarte que no sólo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Ni tu vestido se ha gastado, ni tu pie se ha lastimado a lo largo de estos cuarenta años. Comprende pues, que del mismo modo que un padre educa a su hijo, así Yahvé te ha educado a ti. Hay varias cosas que destacar acá. Lo primero que nos llama la atención, indudablemente, es aquello del conocimiento. Lo que está en el versículo segundo. Te llevó por el desierto, para conocer lo que había en tu corazón. Es decir, el desierto es un lugar de revelación. Es un lugar donde Dios se muestra a Dios. Y es un lugar donde el hombre redescubre lo que no ha querido ver. Decíamos que Adán no quería ver, no quería ver su desnudez. El desierto lleva al pueblo a reconocer su condición de criatura, y a reconocer su condición de indigencia, y a reconocer su condición de pecadores. O sea que el desierto es un lugar de revelación. El pueblo llega a conocerse a sí mismo en el desierto. Al mismo tiempo, es un tiempo de revelación de Dios. Dios se muestra como Dios. Por una parte, el ser humano descubre su indigencia. Por otra parte, descubre la providencia de Dios. Por favor, unir esas dos palabras. Indigencia y providencia. Si luego recordamos muchas escenas de la historia de la iglesia, y tal vez escenas de nuestra propia vida, estaremos de acuerdo que la época en la que uno descubre la providencia, es la época en la que uno descubre la indigencia. Muchas de nuestras comunidades religiosas, a lo largo de la historia de la iglesia, han pasado, hemos pasado por esa historia. Nuestras órdenes religiosas, por ejemplo, franciscanos, dominicos, somos conocidos como mendicantes. La mendicancia, literalmente, el vivir de lo que la gente dé, fue una forma, un estilo de vida, una experiencia continua de providencia. Experiencia que no hay que absolutizar, y por eso la iglesia también intervino para poner límites en el tema de la mendicancia. Pero ese no es exactamente tema para ahora. ¿Por qué y cómo la iglesia limita el tema de la mendicancia? En síntesis de lo que se trata es de evitar la dependencia de algunos benefactores. Porque también los que proveen continuamente, empiezan a creerse dueños de las cosas. Pero la verdad es que muchas obras en la iglesia han sido experiencias de gran indigencia y experiencias de gran providencia. Y el desierto tiene las dos cosas. El desierto lleva a que uno descubra la indigencia propia, la indigencia del hombre, y a través del descubrimiento de la propia indigencia, pueda descubrir la providencia. Indigencia y providencia. Y el desierto que revela, el desierto que hace ver. Las experiencias de desierto marcaron tan profundamente la historia del pueblo de Dios que recordamos seguramente que el profeta Oseas, hablando a nombre del Señor, tiene como una nostalgia de ese tiempo. Y por eso dice, yo la llevaré al desierto, le hablaré al corazón. El desierto es el lugar de los amores, cosa que es absolutamente contradictoria con la experiencia natural, porque el lugar del amor se supone que sería la primavera, como dice el capítulo segundo del Cantar de los Cantares, ha llegado el tiempo de canciones. Pero resulta que el tiempo de canciones, el tiempo de la gran canción, es el tiempo del desierto. Porque en el desierto es donde el amor se vuelve puro. Efectivamente, el paraíso tiene un peligro, peligro que, pues yo ando predicando por todas partes, es que me gusta mucho esa idea. Del paraíso fueron sacados Adán y Eva, pero no la serpiente. La serpiente sigue en el paraíso. Y cada vez que tratamos de construir un paraíso, el primer huésped, la primera huésped, es la serpiente. Por eso, la abundancia, la comodidad, la seguridad, son cosas que empiezan a hacerle la guerra al plan de Dios. Y por eso, la austeridad, la sobriedad, un sano ascetismo, un espíritu de penitencia, una capacidad de negación, de abnegación, es necesaria en la vida cristiana, es un elemento constitutivo. El que hace un paraíso, ya sabe dónde tendrá cita con la serpiente. El desierto, en cambio, no es que carezca de serpientes, porque ya sabemos el pasaje del libro de los números, no es que al desierto le falten serpientes, sino que finalmente, en el desierto, la serpiente tiene que salir, tiene que mostrarse. En la espesura del paraíso, la serpiente siempre encuentra cómo esconderse. En la sobriedad, en la simplicidad brutal del desierto, la serpiente tiene que mostrarse. Una cosa interesantísima, de los llamados padres del desierto, en los orígenes de la vida monástica en la iglesia, es la cantidad de veces que aparece el combate directo con el demonio, empezando por el que es como patriarca de todos los padres del desierto, San Antonio Abad, cuya festividad litúrgica está muy próxima además. Los combates de San Antonio con el demonio, son realmente proverbiales, y otro tanto podría decirse de otros, por ejemplo, San Benito. Por eso hay tantas personas que tienen esa especial devoción a la medalla de San Benito, porque es famosa la lucha casi continua de San Benito contra el demonio. Entonces, no es que el desierto elimine a la serpiente, sino que la obliga a hacerse presente. Por eso también Cristo en el desierto, pues empieza haciendo ayuno y oración, pero ya vemos que tarde o temprano tendrá que enfrentar directamente al príncipe de las tinieblas. El desierto le obliga a salir de su escondite, pero esa ya es el principio de su derrota, porque su principal estrategia es esconderse. Cuando tiene que mostrarse, entonces ya aparece en su horrenda y asquerosa figura, y ya tiene menos poder de conquistar. Efectivamente, lo repugnante del demonio hace que el corazón humano, casi como por instinto, se apegue más al Señor. Así que el desierto es lugar de revelación. En realidad de una triple revelación. Es revelación de mi indigencia, es revelación de la providencia de Dios, y es revelación de la maldad, de la perversión del enemigo. Esto tiene que recordarnos entonces la importancia de las advertencias que nos han hecho tantos, últimamente sobre todo el Papa Francisco, cuando habla a nosotros los religiosos, nos habla durísimo, durísimo. En uno de los encuentros con religiosos dijo, hagan memoria, y los peores tiempos de la vida religiosa han sido los tiempos de gran abundancia, y tiene toda la razón. Porque nosotros religiosos, como todos los seres humanos, tenemos la tentación de hacer paraísos, y el Papa tiene razón, hacemos el paraíso, ahí queda la serpiente, tiene mucho donde esconderse, nos ataca y viene una corrupción terrible. Todas las reformas de la vida religiosa, siempre han sido reformas hacia la sobriedad, hacia la austeridad, hacia la penitencia. La verdad es que, en la teología clásica, tan bella de nuestra iglesia católica, no hay ninguna duda sobre el tema de la acumulación de las consecuencias del pecado, lo que mencionábamos en nuestra charla anterior, pero tampoco hay ninguna duda de que la única manera de desmontar las consecuencias, consecuencias del pecado, es a través del espíritu de penitencia. No hay otra forma, los grandes, grandes, en la conquista de corazones para Jesucristo, como el patrono de los párrocos, San Juan María Vianey, el cura de Ars, han sido personas de penitencia. La penitencia es indispensable. Entonces, el desierto es lugar de indigencia, de providencia y de penitencia. Es lugar de revelación. Y es importante que cada uno de nosotros, desde su propia condición, ame eso. Sobre todo por una razón, porque es tan fácil justificar las cosas. Si el tiempo nos lo permite, vamos a dedicar una charla solamente al tema de las justificaciones, porque las justificaciones, es decir, todos esos ejercicios de racionalización, para los que uno es tan bueno, son el paraíso personal que uno tiene en su cabeza. O sea, así como existe el paraíso de árboles y de hojas, donde Adán se quería esconder, así uno tiene una maraña de justificaciones en su cabeza. Y es interesante estudiar un poco esa maraña de justificaciones, y ver hasta dónde somos capaces prácticamente de justificarlo todo. Hay justificaciones que ya son clásicas, y son muy difíciles de sopesar, discernir, limitar, no es tan fácil. Por ejemplo, el caso de una de las más conocidas, que no me aguanto mencionarla aquí, lo mejor para Dios. Y sí, eso es cierto, lo mejor para Dios. Pero con lo mejor para Dios, uno también organiza un modo de vivienda, un estilo de vida, unos lugares de comida, etcétera, y ya es lo mejor para Dios y de paso para mí. Entonces, y se va perdiendo el espíritu de penitencia, y no hay otra manera de desmontar las consecuencias del pecado, si no es esa. Así que, nos dice el libro del Deuteronomio, el Señor te hizo pasar necesidad. Esto también hay que destacarlo. parte de la providencia, es la experiencia del límite. Te hizo pasar necesidad, como se dice en otro lenguaje, quizás un poquito más existencial, más cercano a nosotros, se llama, te llevó al límite. Lo que nos está contando de Deuteronomio, capítulo 8, es que Dios no puede sacar la verdad que hay en tu corazón, y Dios no puede revelarte la verdad que hay en su corazón, si no es en el límite. Segunda Corintios, capítulo 12, ahí está. Pablo llega a su límite. Tres veces le he suplicado al Señor, quítame, quítame ese emisario de Satanás, que se me clava en la carne. No sabemos de qué estaba hablando. Todo tipo de especulaciones hay. Pero lo más importante no es el qué, incluso es más interesante que no sepamos el qué, porque como cada uno de nosotros también es débil, entonces cada uno puede poner en ese lugar su propio qué. Lo que es tu aguijón, puede que sea el aguijón de Pablo, ¿por qué no? Tres veces le he suplicado al Señor, quítame ese aguijón. Y el Señor, ¿qué hizo? Lo mantuvo en el límite. Te basta mi gracia. Cuando comentemos de algunos textos del Nuevo Testamento, estamos en los del Antiguo, cuando pasemos al Nuevo Testamento, vamos a ver que esta experiencia del límite es indispensable. Y yo me atrevo a decir, es tan necesaria, que ni siquiera, óyeme bien, ni siquiera la Inmaculada se escapa. O sea, que no es solamente por asunto del pecado personal, ni siquiera la Inmaculada. También ella fue llevada hasta el límite. Una espada atravesará tu corazón. a los pies de la cruz, viendo morir de manera injusta, horrorosa, cruel hasta el extremo, a su único hijo, centro de su vida, razón de su esperanza, promesa de Dios, el Rey de Israel. Realmente, el corazón de María fue tensado hasta el punto de ruptura, hasta el desgarramiento. Y ese es el camino. Te hizo pasar necesidad. Eso explica muchas cosas. Eso explica, por ejemplo, por qué es absolutamente imposible evangelizar a una persona pidiéndole demasiadas opiniones. La evangelización no se puede hacer sobre la base de demasiadas encuestas. Alguna, alguna encuesta puede servir. Alguna. Pero cuidado con querer evangelizar a base de encuestas. Porque nadie va a decir en una encuesta quiero pasar necesidad. Creo que lo que me viene ahora es un cáncer. Lo que me vendría bien en este momento un buen cáncer. Nadie va a poner eso. Entonces hay que entender que el proceso maravilloso de nuestra transformación en Cristo es algo que sólo Dios puede hacer desde la absoluta majestad de su Señoría en nuestras vidas. Y en eso no valen nuestras opiniones. Porque lo que Dios quiere hacer de tal manera rebasa lo que podemos imaginar Efesios capítulo 3. De tal manera nos rebasa lo que Dios quiere hacer que como no lo podemos imaginar tampoco lo podemos desear y como no lo podemos desear tampoco lo podemos escoger. Queridos sacerdotes muy amados en el corazón de Cristo por favor tengan mucho cuidado de darle excesiva importancia a lo sociológico, a lo psicológico, a lo sociométrico como dicen algunos. Porque a base de encuestas no se convierte el universo. A base de encuestas no se convierte la gente. Nadie puede imaginarse lo que Dios tiene pensado. Si Cristo le hubiera dicho en su segundo día de discipulado Cristo le hubiera dicho a Pedro ¿Qué opinas de que te maten crucificado cabeza abajo? ¿No te parecería un desenlace interesante para tu vida? Entonces aquí aprendemos que el camino por el que Dios nos forma es un camino que pasa por nuestro límite. ¿Y nuestro límite qué es? Nuestro límite es nuestra perplejidad. Nuestro límite ¿Cuál es? Nuestro cuestionamiento. Nuestro límite ¿Cuál es? Contradicción, frustración, persecución. Estoy viendo en algunos la cara de este retiro va a estar largo. Pero la verdad es esa. Miremos los testigos de la fe. Hebreos capítulo 10 Miremos los testigos de la fe. Miremos a un Elías. ¿Cuál es la expresión de Elías? Ya basta Señor. Ya basta. No soy mejor que mis padres. ¿Eso cómo se llama? ¿Límite? Eso se llama límite. David después de su conversión también fue llevado al límite porque él cometió otro pecado. De David se recuerdan dos pecados. Uno, el más terrible, el de segundo libro de Samuel capítulo 11 es el que ya recordábamos su adulterio y asesinato. Pero luego está el otro tema que es el tema del censo. ¿Qué era lo grave del censo? Lo grave del censo es que David quería estar seguro de qué tan fuerte era. ¿Qué tanto tengo? ¿Qué tanto controlo? ¿En qué puedo confiar? Retiraba su confianza del Señor para tratar de ponerlo en las jabalinas, en los escudos, en las dagas, en el músculo de sus soldados. Y entonces el Señor lo lleva al límite. ¿Recuerdas cuando le dice te propongo tres cosas? ¿Qué quieres? Tres años de hambre, tres meses de peste, tres días de destrucción. Y entonces David dice no mejor caer en manos de en manos de Dios. Eran tres años de guerra. Uno de esos es con extranjeros. Entonces dice no mejor caer en manos de Dios. Y se desata la ira de Dios. Por favor no me quiten el tema de la ira de Dios de la Biblia. Que es fundamental en toda la predicación de San Pablo. Pero siempre entendiendo que ira de Dios no es Dios bravo sino ira de Dios es todo pecado. Tiene consecuencias y todas las consecuencias se suman y luego se multiplican. Entonces cuando David ve que se desencadena la ira de Dios contra Jerusalén llora y grita basta, basta fui yo el que pequé ellos son inocentes dice David se ve en el límite. Esto es muy interesante muy muy interesante porque nos va poniendo en la ruta de donde están las rendijas las rendijas por las que uno puede deslizarse para encontrar eso que es tan esquivo y tan engañoso y que se llama el corazón. Jeremías capítulo 17 nada más falso y enfermo que el corazón ¿quién lo entenderá? Lo de enfermo uno sabe por qué lo dice porque el corazón humano es traidor porque el corazón humano es muchas veces idólatra porque el corazón humano es inconstante pero lo de falso ¿por qué? porque es demasiado difícil llegar hasta él es como un laberinto en el cual uno continuamente se pierde pero indudablemente las rendijas los pasadizos que nos llevan a descubrir nuestro propio corazón esas rendijas están marcadas por la palabra límite ¿y cuál es esa palabra? ¿a qué corresponde esa palabra? en la biblia corresponde a la palabra desierto entonces un buen un buen presbítero un buen presbítero como queremos ser en medio de tantas limitaciones que todos tenemos Dios Santo un buen presbítero es una persona que ha tenido experiencias de su indigencia una buena formación seminarística tendría que ser eso me decía un predicador un gran predicador de mi país por ahora estamos omitiendo nombres pero un hombre con mucha experiencia y con muy buen servicio de predicación me decía mi gran preocupación en la formación sacerdotal es que hemos sobrevalorado la parte intelectual que es clave nadie lo quita pero esta otra parte esta parte experiencial en qué momento los seminaristas experimentan esos desiertos en los que puedan llegar de verdad a su corazón en los que puedan llegar a decir yo sé que fue el Señor el que me rescató el que me rescató y el que me va a rescatar un buen sacerdote tendría que ser una persona muy probada en ese sentido muy muy probada y por eso para que el seminario cumpla verdaderamente su función tiene que tener esa característica también no es simplemente un grupo de universitarios aprendiendo algunas cosas y luego saliendo a decir permiso tendría que ser mucho más muchísimo más y eso eso más tiene que ver con esta palabra con la palabra desierto tiene que ver con la palabra desierto no es la única palabra importante pero es importante un último detalle antes de dejar el tema del desierto dice aquí te hizo pasar hambre y luego te dio a comer maná usted que es persona observadora se da cuenta de algo no dice te hizo pasar hambre y luego te dio comida si te dio comida pero te dio comida de otro nivel te dio comida si pero comida de otro nivel entonces el desierto es el lugar donde a uno le mejoran el paladar el desierto es el lugar donde usted sube el nivel el nivel del hambre porque el hambre tiene niveles hay hambre que es puramente orgánica fisiológica hay hambre de conocimiento hay hambre de compañía hay hambre de alegría y en cierto sentido el camino que el señor quiere recorrer con nosotros hermanos es el camino de mejorarnos el hambre tenemos en la iglesia católica un santo creo que todos lo amamos intensamente san ignacio de antioquía fíjate estas expresiones de san ignacio de antioquía en una de sus cartas dice san ignacio de antioquía no me atrae el alimento de esta tierra nada de esta tierra me mueve solo escucho dentro de mi una voz que me dice ven al padre así es como tiene que morirse uno es decir la vida tiene que ser un proceso de mejoramiento del hambre hasta llegar a un punto en el que la única hambre que uno tiene es hambre de él hambre del señor este otro gran gigante el otro ignacio ignacio de loyola es un hombre impresionante porque en el camino él lleva un camino de ascetismo bárbaro casi diríamos brutal que dio fruto porque llegó un momento en el que la única hambre que él tenía era hambre de la gloria divina por eso el lema de los jesuitas a la mayor gloria de dios entonces un buen jesuita es una persona que solo tiene dentro de sí solo detecta esa hambre como hago yo para que dios sea más glorificado más amado más conocido esa es el mejoramiento del hambre el otro mejoramiento del hambre es indudablemente lo que nos dice la doctora de siena ella dice que los que han madurado en cristo tienen hambre de almas almas para cristo entonces imagínese usted esta tan querida arquidiócesis imagínese esta arquidiócesis con un grupo fuerte en cristo de gente hambrienta de almas es decir gente con una necesidad imperiosa visceral incontenible de llevarle gente a jesucristo niños jóvenes profesionales extranjeros visitantes turistas ancianos enfermos discapacitados todos 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 esa es esa es ese es el mejoramiento del hambre resumen de esta parte el desierto es lugar de revelación que se revela en el desierto se revela la indigencia del hombre la providencia de dios la maldad del enemigo y el camino de la penitencia eso es lo que se revela por otra parte el desierto no es solamente información es transformación y la transformación es transformación del hambre al llegar a este mundo dice aquí estoy señor para hacer tu voluntad que decía jesús jesús decía mi alimento es hacer la voluntad del padre y los discípulos le insistían toma come come no quería comer Juan capítulo 4 en el pasaje de la samaritana no quería comer y el decía no yo tengo otro alimento y estos con la perspicacia que les caracterizaba dijeron será que alguien le ha traído por ahí comidita Jesús se dio cuenta que no entendían ni poquito entonces les dice no mi alimento es hacer la voluntad de mi padre solo tenía hambre de la voluntad de Dios padre ese era el hambre que tenía y ese es el hambre que está en el padre nuestro ese es el hambre del padre nuestro venga a nosotros tu reino bueno empezando por la anterior que tu nombre sea santificado que venga tu reino que se haga tu voluntad que en la tierra se haga tu voluntad como se hace en el cielo esas expresiones del padre nuestro que son son la radiografía y retrato del hambre de Jesús el retrato del corazón de Jesús se llama el padre nuestro hay estatuas bellas como la que tenemos aquí que está muy hermosa del sagrado corazón hay cuadros hermosos del sagrado corazón pero el único pincel que puede retratar el corazón de Jesús es el padre nuestro ese es el corazón de Jesús y lo que hay ahí es hambre que el nombre de Dios sea glorificado que el reino de Dios venga y que se haga su voluntad y en esa se la pasaba Jesús esa fue su existencia en esta tierra al llegar a este mundo dice aquí estoy señor para hacer tu voluntad es la expresión del salmo 40 que la carta a los hebreos aplica a nuestro señor Jesucristo o sea que el desierto tiene todas esas bondades o sea que nuestra vida tiene que tener una porción de desierto esos campeones esos gigantes de la fe que eran los padres del desierto ellos vivían esto todos los días para muchos de nosotros salvo gracia sobreabundante eso parece imposible pero pero sabes debemos participarlo debemos tenerlo cuando en un retiro espiritual nos dicen esfuerces en el silencio cuando nuestros directores espirituales o maestros o buenos libros nos dicen saca tiempo para tu examen personal de conciencia todos los días que es ese pequeño examen de conciencia ese rato de meditación ante el santísimo ese tiempo de silencio que tu sacas que es es un poquito de desierto un poquito para que en esos poquitos de desierto tu puedas revivir la experiencia de los grandes desiertos lo cual es muy chistoso porque uno llama oasis lo que interrumpe el desierto para dar ciertos solaz pero resulta que nosotros necesitamos lo contrario necesitamos poquitos de desierto o sea así como en el desierto hay que buscar poquitos de descanso en el descanso hay que buscar poquitos de desierto y un poquito de desierto un poquito de desierto es eso ese rato que usted se sienta o se postra ante el sagrario no se le ocurre decir nada se siente a veces ridículo siente que está perdiendo el tiempo se siente distraído y vacío aunque usted no lo crea todas esas sensaciones ya son bendición porque toda esa desubicación y toda esa perplejidad ya tiene un mensaje de Dios para el corazón suyo no deje de hacerlo entonces no vaya a perder esos momentos preciosos le repito los que viven en el desierto buscan un poquito de descanso nosotros que vivimos en tantos paraísos tenemos que buscar un poquito de desierto pero hay otra palabra que tenemos aquí que es la palabra destierro incluso hace como rima con la anterior lo que experimentaron los israelitas en el destierro ciertamente nos enseña muchas cosas porque el destierro fue como una especie de desierto extremo en el desierto ellos sentían que el señor caminaba con ellos y tenían la tienda del encuentro y tenían a Moisés en cambio cuando nosotros hablamos del destierro realmente parece que se hubiera perdido todo absolutamente todo algunos describen el tiempo del destierro como una especie de aperitivo de la muerte lo que vivieron los israelitas en el destierro difícilmente se puede comparar con alguna otra realidad fue como un morir un espantoso morir algo demasiado duro algo demasiado fuerte pero el destierro produjo frutos soy entusiasta propagandista del libro de Baruc todas partes hablo del libro de Baruc quien fue Baruc lo que Josué fue para Moisés como el ayudante secretario confidente discípulo cercano eso fue Baruc para el profeta Jeremías Baruc fue el secretario de Jeremías y el libro de Baruc contiene podríamos decir un condensado de lo que aprendió este hombre en esa cercanía con la profecía de Jeremías que por supuesto es el tiempo del destierro y que fue lo que sucedió que fue lo que sucedió en ese destierro pues en ese destierro sucedieron cosas que están descritas ahí la más importante de las cuales es se acabaron las disculpas se acabaron las excusas porque las justificaciones las excusas y las disculpas son la manera como tratamos de tapar nuestra desnudez y nuestras llagas o sea que lo que el pueblo vivió en el destierro fue su desnudez en el capítulo tercero del profeta Daniel encontramos aquel pasaje de los jóvenes que fueron llevados al horno ardiente y ahí es donde aparece el cántico de las criaturas que tenemos siempre el domingo de la primera semana y en muchas otras fiestas y solemnidades es de rigor pero hay un dato hay un detalle que está en el capítulo tercero de Daniel que a uno le puede pasar desapercibido por eso llamo la atención sobre esto y es que en el horno estos jóvenes oraban en el horno estaban experimentando la providencia de Dios porque claramente fue un milagro lo que les rescato pero en el horno estaban orando entonces por favor Daniel capítulo tercero versículos veinticinco y siguientes porque la oración que hace a Sarías en el horno es como una síntesis de lo que usted puede encontrar en el libro del profeta Baruch sobre todo a partir del capítulo segundo y lo que usted encuentra ahí es el más precioso examen de conciencia comunitario que usted se pueda imaginar es una hermosura porque es el momento en el que la persona suelta todas sus excusas sus disculpas sus justificaciones y el pueblo se queda desnudo desnudo ante Dios eso es Baruch pero tenemos como una síntesis de esa enseñanza en libro de Daniel capítulo tercero versículo creo que dije veinticinco no a Sarías de pie en medio del fuego tomó la palabra y oró así bendito sea señor Dios de nuestros padres que tu nombre sea alabado y glorificado eternamente porque eres justo en todo lo que has hecho todas tus obras son verdaderas rectos todos tus caminos y verdaderos todos tus juicios has llevado a efecto una sentencia justa al traer el mal sobre nosotros y sobre Jerusalén la ciudad santa de nuestros padres has obrado conforme a la verdad y la justicia para castigo de nuestros pecados porque hemos pecado y obrado perversamente alejándonos de ti pecamos mucho en todo y no dimos oído a tus mandamientos y sigue describiendo lo que sucedió y el destierro y todo ese tipo de cosas en el versículo 34 me salto unos versículos usted lo puede leer completo después en el versículo 33 leo hoy no podemos abrir la boca la vergüenza y la humillación han alcanzado a los que te sirven y te adoran y en el 34 viene una súplica de humildad destilada usted sabe como se hacen los licores sobre todo los licores finos eso toca destilar destilar y volver a destilar usted sabe como se refina la plata y el oro hasta llegar exactamente a esa máxima pureza plata 0.995 una cosa increíblemente pura como se llega a ese nivel es destilando es refinando entonces mire esto que se llama humildad destilada hoy no podemos abrir la boca pero no nos abandones para siempre esto a mi me llega al corazón como una flecha cuando veo lo que está pasando en la iglesia cuando veo lo que le están haciendo a nuestros jóvenes cuando veo el colapso de tantas comunidades religiosas masculinas y femeninas cuando veo las dificultades y las contradicciones en nuestras facultades de teología y en tantos seminarios lo único que viene a mi cabeza es esto Daniel 3 34 no nos abandones para siempre por amor de tu nombre no rechaces tu alianza no nos retires tu misericordia por Abraham tu amigo por Isaac tu siervo por Israel tu consagrado a quienes prometiste multiplicar como las estrellas del cielo como la arena de las playas marinas lo más hermoso de esto es que fíjate que los argumentos que da son el honor de tu nombre y la promesa que tu hiciste es decir esta es una oración completamente centrada en Dios completamente centrada en el único que merece el honor que merece la gloria no es una oración centrada en que nosotros nos merecemos no nosotros no merecemos nada merecer no merecemos en términos de transacción y de pago el único pago es el es el castigo porque no merecemos otra cosa no merecemos más que eso no hay otra cosa que merezcamos pero por ti sálvanos por el honor de tu nombre sálvanos para que se cumpla tu promesa señor hemos pasado a ser la nación más pequeña somos humillados a causa de nuestros pecados esta parte la encontramos me parece que es en laud desde el martes de la cuarta semana del salterio esta partecita que estoy leyendo aquí por eso te suena familiar y si no te suena familiar grave que al presentarnos con alma contrita y espíritu humillado te seamos agradables mira esto se dan cuenta que no tienen cordero que no tienen cordero por eso impresiona tanto que si uno fuera de verdad fervoroso uno lloraba si uno fuera fervoroso uno lloraba en el momento en el que este hombre dice no tenemos cordero y entonces Dios dice pues entonces les doy a mi hijo para que sea el cordero ese es el sacrificio de Cristo porque se necesitó el cordero de Dios porque los corderos de la tierra ya no valen ya no tenemos nuestros sacrificios ni hay profeta y nadie entre nosotros sabe hasta cuando entonces esa frase que uno dice que yo me acuso cuantas veces uno la puede decir hasta mecánicamente Dios mío este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo tú sabes la maravilla que estás diciendo es que ya no teníamos nosotros cordero y como no teníamos Dios nos dio a su hijo para que fuera nuestro cordero esa es la misa oiga y un ser humano como yo a un pecador así celebrando eso esa es la misa la misa es eso exactamente es tomar toda la radical indigencia de no tenemos cordero y toda la radical providencia él nos dio su cordero que hoy este sacrificio nos consiga tu favor sabemos que los que confían en ti jamás serán defraudados ahora te seguimos de todo corazón te tememos y buscamos tu rostro que salió del destierro un corazón desnudo un corazón sincero un corazón que se apoya solo en Dios cuál es el nombre técnico que tienen esa clase de corazones eso se llama los anahuín son los pobres de Yahvé que produjo el destierro produjo los anahuín con doble uso en escribirlo anahuín los pobres de Yahvé usted imagínese usted imagínese un sacerdote que tenga esa espiritualidad imagínese cómo será celebrar esa misa cómo celebrará uno la misa ay Dios mío que no me muera yo sin celebrar bien una misa cómo será celebrar uno una misa así con esta espiritualidad con esa conciencia de no tener nada y de recibirlo todo con esa conciencia para poder decirle al Señor tú eres mi cordero tú eres el cordero que quita que vence que triunfa sobre mi pecado y sobre el pecado del mundo esa es la espiritualidad de anahuín entonces tiene que ser una persona demasiado desocupada de sí misma una persona que realmente se ha vaciado de sí misma yo creo que así nos toca ser verdad nos toca ser como sacerdotes personas de una profunda humildad de un absoluto un absoluto morir a nosotros mismos ahí es donde uno entiende por qué los santos celebraban la misa como la celebraban rara vez se dice de mi fundador para vergüenza mía rara vez celebraba la eucaristía sin abundantísimas lágrimas la visión que transformó su existencia y lo encaminó a la eternidad a santo tomás de aquí no fue en una misa el 6 de diciembre de 1273 fiesta de san nicolás san ignacio de loyola era un problema celebrar con san ignacio de loyola problema bueno no había concelebración partamos de esa base pero acolitarle una misa a ignacio de loyola era un problema ese señor no sabía cuando iba a empezar uno empezaba con una cantidad de gemidos y llantos y no se que golpes de pecho luego se postraba se tiraba al suelo y nada que empezaba la misa y le decían ignacio ignacio la misa a la gente puri que luego hay otra y el ignacio gima y gima y llora yo pienso que esos santos grandes esos santos grandes veían cosas que uno no ve yo creo que ellos entendían cosas que uno lo que yo le pido al señor es que por por el valor infinito de su sangre no nos permita morir sin haber celebrado bien la misa que no nos vayamos a morir así porque si es muy triste eso entonces que dio el destierro el destierro dio anahuín los anahuín los pobres de Yahvé los desnudos y libres de sí mismos desnudos y libres de sí mismos solo apoyados en Dios los vivos testigos de su propia indigencia y de la exquisita y abundantísima providencia del señor y llegamos hacia el final de nuestra reflexión hermanos eso es lo que queremos descubrir ese corazón llegar uno a ese conocimiento empezar uno por lo menos la tarea de darle el reinado a Cristo no reinará Cristo afuera si no empieza reinando adentro para que Cristo reine en todos los rincones de tu parroquia primero tiene que reinar en todos los rincones de tu corazón entonces el primer obstáculo y primera dificultad en nuestra santa iglesia cual es pues básicamente es el corazón de nuestros obispos y de nuestros sacerdotes obispos que tengan su corazón completamente en el reinado de Jesucristo y que Cristo reina en cada rincón del corazón de cada obispo que Cristo reina en el rincón de cada corazón de cada sacerdote y esa es una fuerza incontenible una fuerza incontenible luego ya vienen todos los análisis hágame todos los análisis económicos sociológicos psicológicos históricos pero la esencia está necesitamos que hasta el último rincón de nuestros corazones sea de Jesucristo y para eso necesitamos explorar un poquito más hacia adentro ese es el problema que podemos tener con el exceso de planeación la planeación es importante yo no digo que no pero la planeación tiene un valor que podemos llamar práctico no le des mucho más valor que ese es un valor práctico como es una cosa práctica que uno utiliza zapatos hay gente que intenta vivir descalza eso tiene ciertos problemas es práctico los zapatos es práctico hacer planeación tener unas fechas unos acuerdos unos cronogramas tener comisiones hacer presupuestos todo eso es práctico donde hay varios sacerdotes en una parroquia es práctico sacar la lista esta misa tú esta misa yo eso es práctico pero no confundamos lo práctico y logístico no lo confundamos con lo verdaderamente apostólico y pastoral eso es apenas un esquema apenas un esquema pero ese esquema será muerto a menos a menos que tu vida esté volcada ahí porque tú y yo que estamos en la misma parroquia decimos bueno tú te encargas de la misa de 9 yo me encargo de la misa de 12 perfecto pero que suceda en la misa de 9 en mi corazón y en el tuyo y en el corazón de la gente eso no lo dice el cronograma entonces cuidado con la hiper planificación cuidado con la sobre planificación la planificación es necesaria si hay que tener algunos acuerdos pero si a mi me preguntaran yo creo que lo más necesario hoy en la iglesia son canales comunicantes que conecten nuestros corazones con los intereses de Jesucristo y entre nosotros esos canales comunicantes a veces están muy rotos las herramientas tipo whatsapp correo electrónico correspondencia periódico diosesano emisoras sistemas holográficos en cuatro dimensiones en cuatro dimensiones toda la tecnología ponga todo lo que quiera pero todos esos son únicamente cauces el río que debe ir por esos cauces pues tiene que venir tiene que venir del señor el correr de las acequias alegra la ciudad de Dios el altísimo consagra su morada tiene que salir del corazón de Jesucristo como lo describe el profeta Ezequiel tiene que salir del templo del señor acuérdate que es del altar de donde sale el torrente de ahí tiene que salir el torrente entonces la labor pastoral exterior es necesaria la planeación es necesaria todos lo sabemos pero eso es puramente práctico lo grandioso lo grandioso es eso otro que sucede en el milagro que es tu fe cada día y el milagro que es tu corazón eso si es lo grandioso ahí es donde pasan las cosas grandes el día que un padrecito que ojalá fuera yo el día que un padrecito empieza a celebrar bien la mesa ese día cambia todo cambia todo y parece que no hubiera cambiado nada pero el día en que tu corazón entra en una sintonía realmente profunda con el corazón de Jesucristo ese día ese día todo tiene sentido desde la primera confesión hasta la última unción el consejo que das el saludo todo se vuelve diferente vamos a pedir al señor que a través de los retiros espirituales y por virtud de su misericordia y repito de la gente que está orando por nosotros renovemos hermanos sacerdotes renovemos el amor y la gratitud por tanta gente que ora por nosotros eso últimamente a mi me tiene muy conmovido porque es que hay gente que verdad ora pero bastante bastante hay una cantidad de gente que después del rosario está haciendo letanías y piden por la santificación de los sacerdotes y por la conversión de los sacerdotes hombre Dios está escuchando esas oraciones la oración del pobre atraviesa las nubes esas oraciones Dios las está escuchando pues que den fruto para su mayor gloria gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al discípulo y al Espíritu a los hijos a los hijos amén